y 0.80 con 25 suficiente, ya está definida la curva no hay necesidad de graficar todos los puntos entonces tenemos acá el costo fijo medio que disminuye conforme aumenta el nivel de producción este sería el costo fijo medio es decreciente porque se supone que cuanto más unidades se obtenga de producción el costo fijo se va distribuyendo en esas unidades, por eso es decreciente ahora vamos a representar el costo variable medio tienen la siguiente columna costo variable medio también es para 2, 6, 6, para 3 si ustedes se fijan pero la cantidad producida es el mismo valor va a partir de acá el siguiente valor es 5, 71 ubicamos 5 5, 71 5, 71 para un nivel de para un nivel de 7 luego tenemos para 5 para 12 para para 24 nuevamente 4 para 25 para 25 para veinticinco también sigue siendo cuatro es una línea recta seguimos con veintinueve cuatro catorce veintisiete esto tiene tres veintinueve están hablando este valor cuatro diecisiete vamos a tener que arragar algo más para definir esta curva U treinta y tres U treinta y seis ya saben que aquí hay tres divisiones seguimos graficando el costo variable luego tenemos para veintinueve ya hemos graficado veintinueve treinta y dos que sería este punto para treinta y dos tenemos cuatro cuarenta y ocho casi cuatro y medio cuatro cuarenta y ocho estamos hablando de este punto y para treinta y cuatro cuatro setenta cuatro setenta para treinta y tres treinta y cuatro suficiente esto ya está definido el gráfico entonces esto más o menos tiene este nivel de esta forma va disminuyendo va disminuyendo se hace una línea recta y esto aumentando costo variable medio luego tenemos el costo total medio que para el primer valor tiene trece está muy alto no lo vamos a representar el siguiente es ocho cincuenta y siete para siete ocho cincuenta y siete ocho ocho y medio ocho cincuenta y siete este es el primer punto el siguiente para para doce seis sesenta y siete seis y medio seis sesenta y siete para doce para veinte cinco acá tenemos cinco veinte sería este valor de aquí dieciocho veinte luego tenemos veinticinco cuatro ochenta veinticinco cuatro ochenta es el nivel más bajo luego tenemos veintinueve cuatro ochenta y dos veintinueve cuatro ochenta y dos para treinta y dos cinco nuevamente para treinta y dos cinco y finalmente para treinta y cuatro cinco veintinueve treinta y cuatro cinco veintinueve entonces tuvimos esos puntos costo total medio finalmente vamos a graficar el costo marginal para graficar el costo marginal utilizamos los valores esto tiene tres división todos tienen tres entonces vamos a utilizar el punto medio por ejemplo entre cero y tres el costo marginal es seis sesenta y siete punto medio seis sesenta y siete lo haría ser empieza ahí entre tres y siete entre tres y siete entre tres y siete uno, dos, tres, cuatro el punto medio sería este aquí entre tres y siete cinco luego entre siete y doce entre siete y doce el punto medio acá tenemos cuatro seis tendría que ser tres cinco dos y medio vamos a ver este punto entre siete y doce cuatro cuatro luego entre doce y veinte entre doce y veinte utilizamos el punto medio acá hay cuatro tres seis siete ocho la mitad sería este punto tres acá cuatro aquí me sobran tres más uno cuatro perdón tres seis ocho acá tengo dos tres seis siete ocho entonces este punto tres cuatro y acá hay tres más uno cuatro el valor entre entre doce y veinte es igual a dos punto cinco dos punto cinco estamos hablando de este punto y entonces ya está más o menos definido esta curva también va disminuyendo llega al mínimo que es dos punto cinco este valor es igual a dos punto cinco y luego empieza a aumentar luego tenemos entre veinte y veinticinco entre veinte y veinticinco acá tengo tres cuatro cinco la mitad dos y medio vamos hablando de este punto entre después de dos y medio viene cuatro este punto de aquí que debería ser este no es casualidad piense en esta línea recta que es el costo variable medio justo en el medio intersector siempre va a cortar el costo marginal en el punto medio de la misma manera el otro punto tenía que ser este acá pero verifiquemos entre veintinueve y entre veinticinco y veintinueve veinticinco veintinueve que es este punto veinticinco acá tengo uno dos cinco dos y medio vamos a hablar de este punto más o menos acá a ver entre veinte veinticinco veinticinco veintinueve la mitad vamos a hablar de este punto acá tenemos después de cuatro cinco después de cuatro viene cinco luego tenemos entre veintinueve y treinta y dos veintinueve y treinta y dos que es este punto de acá veintinueve y treinta y dos veintinueve y treinta y dos seis sesenta y siete es este nivel de acá con lo cual ya está definiendo la la curva y vamos a unir estos puntos este es el cuerpo marginal muy bien hemos hecho ese gráfico para poder responder a una serie de preguntas que están en los otros incisos porque acaso hasta aquí solamente hemos hecho ve hemos calculado los costos unitarios y hemos practicado ahora podemos borrar todo esto auxiliares para que sea mejor la forma básicamente de las curvas que es lo que nos interesa hemos dicho que los costos unitarios tienen la forma de U y deben mantener con valores esa misma forma y como podrá observarse precisamente si tienen esa forma de U los gráficos ya elaborados con valores con datos numéricos bueno ahí se puede observar claramente las formas de las curvas que tienen los costos unitarios siempre van a tener la forma de U por la ley de la productividad marginal del reciente que ya hemos explicado y eso tiene que ver básicamente con el impacto del factor trabajo tomando en cuenta que la producción a largo plazo tiene esta forma y aquí lo que define la forma de la curva de los costos es el producto marginal del trabajo por el ciclo que estamos analizando la producción total la producción media la producción marginal y el producto medio que también tiene esta forma entonces decíamos que precisamente este nivel máximo del producto marginal es este mínimo y este máximo del producto medio es este punto que está donde intersecta el producto marginal cuando intersecta el producto medio en términos de costo el costo marginal está interceptando en el nivel más bajo que equivalente al al producto medio que es la eficiencia la eficiencia más alta va a representar el mínimo costo obviamente que cuando el producto marginal decrece supera la ley del producto marginal decreciente que dice que a medida que yo aumento más el factor variable de trabajo a un factor que es el capital obviamente el aporte de cada trabajador decrece y eso obviamente hace que sus costos vayan aumentando por ese año muy bien hemos hecho este gráfico para responder a los incisos por ejemplo vamos a volver a la esto ya hemos explicado en la anterior clase lo hemos dedicado solamente a analizar este gráfico ya está por demás de que el costo siempre va a ser decreciente el costo variable medio a un principio disminuye llega a un mínimo y en ese mínimo es interceptado por el producto por el costo marginal y luego de ese mínimo el costo variable medio empieza a aumentar porque aquí disminuye el aporte de eficiencia de cada trabajador y obviamente el costo va a ir a aumentar de la misma manera el costo total medio tiene esa misma forma del costo variable medio y fíjense en un aspecto importante que se va pegando se va acercando en este caso el costo total medio el costo variable por el costo fijo medio esto como han visto es decreciente y se acerca al eje y eso incluye para que estas dos curvas también se aproximen además saben que esta diferencia representa el costo fijo medio entre estos dos valores también saben que es el punto A es el punto de cierre este otro punto B es el punto donde se generan beneficios ordinarios es decir voy a sacar con otro color en A es el punto de cierre punto de cierre el beneficio es menor a cero en B el beneficio es igual a cero ¿por qué? porque en A se está recuperando la empresa recupera solamente el costo variable medio no el costo fijo medio que es esta distancia por lo tanto el beneficio es negativo si solamente recupero mi costo variable medio es decir todo lo que compro en cuanto insumos factor de reproducción pago de servicios pero no recupero la depreciación de mis equipos maquinaria infraestructura el pago de sueldo del personal de planta que eso representa B en B está recuperando el costo variable y el costo fijo por lo tanto la empresa genera beneficios iguales a cero ahora para que esta empresa pueda generar beneficios positivos o sea B mayor a cero tiene que aumentar el nivel de producción si antes estaba produciendo en este punto que es igual a 25 si proyectamos este punto 24 es el a ver el mínimo del costo total medio se da en 480 cuando se está produciendo 25 unidades 25 y a el mínimo de a es 4 la mitad de 4 estamos hablando que está entre estos dos puntos es decir vamos hablando entre 21 esto tiene tres valores estamos estamos hablando de 22 punto 5 esto tiene tres divisiones vamos a aclarar aquí uno dos tres está precisamente el nivel de producción en el punto cierre 22 y en el nivel de beneficio positivo es igual a 25 eso se puede contrastar en los gráficos en la tabla se ve mejor en la tabla bien ahora vamos a contestar a las preguntas de los diferentes incisos de la de ese inciso particularmente voy a volver al ejercicio dice el inciso C determinar el precio y la cantidad producida en el punto de cierre en el punto de cierre el punto de cierre A el precio en este caso este eje representa los costos unitarios y también los precios en este caso el mínimo del costo obriano y medio será en 4 por lo tanto el precio del bien en el punto de cierre va a ser igual a 4 y la cantidad producida va a ser igual a 22.50 seguimos con el otro inciso C D que dicen D determinar el precio y la cantidad producida en el punto de beneficios ordinarios a esto se le llama beneficios ordinarios por si acaso estos son beneficios ordinarios y acá tenemos los beneficios extraordinarios entonces tenemos acá como respuesta en D determinar el precio y la cantidad producida en el punto de beneficios ordinarios precio primero y la cantidad producida que ya hemos dicho que es igual a 25 el precio es el mínimo el mínimo del costo total medio como se puede ver en la tabla si ustedes abren la tabla van a encontrar ahí el mínimo del costo total medio es 4.80 este valor de acá es igual a 4.80 es decir que el precio 2 este era el precio 1 es igual es igual a 4.80 4.80 que es este valor de aquí entonces cuando el precio es 4.80 la cantidad es igual a 25 seguimos contestando a partir de este gráfico nos piden en E en E nos piden determinar el precio y la cantidad producida en el punto de beneficio ordinario precio 3 y cantidad 3 si yo quiero generar beneficios extraordinarios obviamente mi precio tiene que ser mi precio 3 tiene que ser mayor a 4.80 para cualquier precio mayor a 4.80 ya se van a generar beneficios extraordinarios y la cantidad la cantidad también debe ser mayor a 25 para cualquier precio mayor a 4.80 a este precio ya se van a generar beneficios y obviamente la cantidad producida va a ser en este caso mayor a 25 por ejemplo simplemente voy a sacar acá voy a suponer que sea 5.5 si es 5.5 voy a proyectar este precio este precio que es mayor a 4.80 hasta acá es 5 5.5 sería este punto voy a proyectar hasta encontrar el producto marginal porque aquí el precio debe ser igual perdón al costo marginal es decir el precio debe cubrir cada unidad adicional producida por lo tanto podríamos tener aquí un valor equivalente a 32 5 proyectamos a menos 30 entonces el beneficio de ser todo estado tiene que ser este triángulo del triángulo desde el mínimo esto viene a ser el beneficio este rectángulo cuadriculado viene a ser el margen de beneficio hasta aquí la empresa cubre su costo variable medio y este es el costo piso medio por lo tanto su beneficio va a ser mayor a 0 no sé si hay alguna pregunta seguimos si no hay pregunta ejercicio número 3 bueno a partir del 3 hay una hay una a ver el ejercicio 3 si no me equivoco es similar al que hemos hecho con la única diferencia que tiene algunos datos más no lo voy a hacer todo solamente voy a darles el inicio para que ustedes lo elaboren tiene 3 columnas en la primera columna se tiene el capital el trabajo y la cantidad producida bueno dice una empresa de manufacturas informáticas cuenta con la siguiente tabla de información de su costo operativo donde el precio del capital es 2 si no algo si ustedes se fijan el capital es constante 5 y el trabajo como siempre cambia o aumenta conforme va aumentando la producción es 0 6 14 14 y 27 nos dan aquí precio el precio del capital que es igual a a 2 unidades y nos dan el precio del trabajo es igual a 4 con estos datos nos piden calcular los costos unitarios se lo presenta gráficamente cada uno de ellos bueno hay un salto ¿no? lo primero que tengo que calcular son los costos totales y recién puedo calcular los costos unitarios no puedo calcular antes los costos totales son esto ya saben costos fijo más costo variable el costo total medio más el costo fijo medio perdón igual al costo fijo medio más el costo variable medio esos son los costos unitarios esto me pide obviamente para encontrar los costos unitarios lo primero que tengo que encontrar son los costos fijos es decir el costo fijo el costo variable y el costo total y como tengo valores acá por ejemplo el costo fijo va a ser 10 para cualquier nivel de producción si multiplicamos 5 por 2 va a ser constante 10 10 10 4 es el precio del factor trabajo 4 por 0 0 4 8 12 etc y obviamente a partir de acá obtengo el costo total 10 14 18 y 22 a partir de esto ya puedo encontrar los costos unitarios es ahí que los costos unitarios se dividen entre la cantidad producida y se determina entonces el inicio para que ustedes lo resuelvan el 3 después las preguntas son las mismas que hemos hecho hace rato calcular determinar el precio de la cantidad en el punto de cierre determinar el precio de la cantidad producida en el punto de beneficios ordinarios y determinar el precio de la cantidad producida en el punto de beneficios extraordinarios las preguntas son las mismas el procedimiento ya está iniciado ustedes pueden completar para resolverlo ¿Alguna pregunta de esto? No hay Bueno Hasta aquí son los ejercicios de rutina de costos el resto de los ejercicios yo les comenté si no me equivoco un ejercicio más ya son son ejercicios misceláneas te le llaman o sea ejercicios que se pueden plantear así sin sin ir a un análisis mecanicista y aquí obviamente es determinante para su resolución el criterio o la lógica que cada uno utilice para resolver siempre enmarcado en los costos totales y los costos unitarios por ejemplo cuatro ¿Qué dice el ejercicio cuatro? Dice una empresa manufactura dedicada a la producción en pantalones aquí en Santa Cruz cuenta con la siguiente función de costos totales a corto plazo costo total igual a Q al cuadrado más veinticinco acuérdense que los costos totales son el costo fijo más el costo variable el orden factor es más del producto acá tienen costo variable y costo fijo con esto ¿Qué me piden? el propietario de la empresa le solicita determinar la cantidad producida a un costo mínimo unitario me dicen y si se va a encontrar la cantidad producida el costo el mínimo la cantidad producida a un mínimo costo a un mínimo costo eso eso me preguntan la cantidad producida en un mínimo costo en otras palabras es por eso para entender yo tengo que encontrar el costo total medio mínimo es decir si graficamos lo que me están preguntando es esto el costo total medio me están preguntando este valor la cantidad producida a un costo unitario mínimo costo bien entonces lo que tengo que hacer aquí es si yo tengo una función lo que puedo hacer es minimizar minimizar el costo total eso significa derivar el costo total respecto a q entonces aplico la derivada de q es igual a 2 derivada de antes 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 me están pidiendo el mínimo del costo total medio voy a encontrar el costo total medio que va a ser igual al costo total dividido entre q acá tengo el costo total es decir q al cuadrado más 25 sobre q por lo tanto el costo total medio va a ser igual a q más 25 sobre q ahora si puedo minimizar minimizar el costo total medio minimizando voy a tener que derivar el costo total medio respecto a q derivada de esta q va a ser 1 derivada de una constante sobre una variable es menos la constante sobre la variable elevado al cuadrado igual a c de aquí obtenemos que el valor de 1 va a ser igual a 25 sobre q al cuadrado y de aquí sabemos que q es igual a 25 a 5 raíz cuadrada de 25 igual a 5 ese es el valor de q y me están pidiendo el mínimo es este la cantidad producida en el mínimo costo total mínimo costo total medio es este valor que hemos encontrado vamos a reemplazar esta es la función del costo total medio voy a llamar simplemente por ordenar 1 2 3 reemplazando valores 13 en 2 porque en 2 porque esta es la función de esta función de costo total medio esa es la función el costo total medio va a ser igual yo ya sé que la producción que la producción es 5 a ver que me están preguntando la cantidad producida un costo unitario mínimo entonces antes responderé respuesta de a respuesta q es igual a 5 esa es la respuesta de a ahora va a b en b me están preguntando el costo unitario de cada y el costo unitario es igual al precio por si acaso eso ya lo hemos visto en la parte teórica es el costo mínimo representa igual el precio por lo tanto para obtener el precio yo tengo que reemplazar en la función del costo total medio que es igual a q más 25 sobre q entonces reemplazamos el costo total medio va a ser igual a 5 más 25 sobre 5 y de aquí el costo total medio es igual a 10 por lo tanto el precio acá como el costo total medio es igual al precio en este caso esto es igual a 10 por lo tanto respuesta precio igual a 10 bien es una miscelánea en el entendido que yo utilizo todas las definiciones que estamos viendo me he planteado este gráfico van a ver ejercicios de este tipo de exámen que son ejercicios rápidos de deducción lógica alguna pregunta está todo claro señor sigamos ejercicio ejercicio número cuatro veamos veamos el ejercicio este era el cuatro perdón el cinco ejercicio cinco dice el costo medio unitario de producir un teclado para computadora es quince dólares el costo medio unitario de producir el costo el costo medio unitario es el costo total medio es igual a quince dólares quince quince dólares cuando se producen seis mil seiscientos teclados el costo fijo por unidad hay una coma de más es sesenta por ciento el costo unitario bien entonces el costo fijo medio cuando la producción es igual a seis mil unidades de teclado el costo fijo por unidad es sesenta por ciento del costo del costo unitario entonces el el costo fijo medio va a ser igual al sesenta por ciento del costo unitario de quince es decir el costo fijo medio va a ser igual a si multiplicamos el sesenta por ciento de quince va a ser igual a cero seis por quince quince por nueve 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 hasta ahí la primera parte del planteamiento del ejercicio vamos a volver a leer cuando se produce seis mil seiscientas teclados el costo fijo por unidad es sesenta por ciento el costo unitario calcule el costo total de producir el costo total de producir Q2 ocho mil quinientos ocho mil quinientas unidades suponiendo que el costo variable medio se mantiene constante y nos encontramos en el corto plazo suponiendo dice que el costo medio el costo variable medio el costo variable medio el costo variable medio se mantiene constante pero ¿cuál es el costo variable medio? bueno acá yo tengo que partir de de lo que he aprendido hasta ahora primero que los costos totales son igual al costo pico más el costo variable y también sé que el costo total medio es igual al costo pico medio más el costo variable medio esto yo lo sé estas son mis dos partidas que siempre las cuales debo partir para analizar cualquier ejercicio ¿puedo encontrar el costo el costo variable medio? sí solución lo primero que tengo que encontrar es partiendo de que el costo total medio es igual al costo fijo medio más el costo variable medio voy a encontrar que aquí es 15 tengo como dato el costo fijo medio que es igual a 9 y el costo variable medio entonces aquí sale que el costo variable medio va a ser la diferencia me voy a restar acá va a ser igual a 6 esto esto es claro bien ahora tengo que encontrar el costo total el costo total se supone que el costo total va a ser igual al precio medio por el costo perdón el costo fijo medio por la cantidad producida con 1 más el costo variable medio tendría que ser igual a a la cantidad 2 que es igual a 2500 estos son costos unitarios por si acaso y si quiero saber el costo total tengo que multiplicar el costo unitario por la cantidad producida además de que aquí el costo fijo por definición es el mismo para producir 6000 o para producir 8500 esa es la definición es una línea recta por eso el costo fijo el costo fijo es el mismo que por producir 6000 8500 reemplazando valores en la en la función reemplazando valores el costo total va a ser igual a el costo fijo medio es igual a 9 cuánto era la producción Q1 6600 más cuánto es el costo variable medio dice que se mantiene constante para este nivel de producción se mantiene constante es decir igual que es 6 pero el volumen de producción es diferente es 8500 por lo tanto el costo total va a ser igual a esa suma a ese producto y suma a ver 6600 por 9 más 6 por 8500 110 10400 110 1400 bien entonces como ven lo único que tengo que utilizar para resolver así miscelánea de ejercicios estos conceptos que he aprendido alguna pregunta ninguna pregunta ningún ingeniero todo claro muy bien ahora aumenté un ejercicio está con error que les mandé hoy a ver ábranlo está con 4 y debe hacer 6 y este es el último ejercicio 6 dice si una función de costo total de producción a corto plazo de una empresa es costo total de corto plazo es igual a q al cubo menos 9 cual cuadrado más 30 30 30 q más 25 esta es una función de costo total es decir costo total igual al costo más costo variable y este es el costo y este es el costo pico costo variable costo pico que me piden inciso a calcular calcular algebraicamente el valor de los costos mínimos inciso a para no hacer mecánicamente el planteo me dicen que determine los costos mínimos del costo variable y medio y el costo total medio ya sé que el costo variable y medio es una curva de este tipo el costo total y medio también es esta forma cortos unitarios q estos son los valores q1 q2 y me piden este valor el mínimo el mínimo el mínimo del costo variable medio y el mínimo del costo total medio esas son las preguntas ¿cuáles son estos valores? muy bien entonces lo primero que tenemos que encontrar son las funciones correspondientes como ya está separada tenemos acá el costo total que va a ser igual q al cubo menos 9 o al cuadrado más 30 q el costo fijo va a ser igual a 25 25 y esto lo único que hemos hecho es separar ahora podemos encontrar con estos datos el costo total medio medio acuérdense que el costo total medio es el costo total negativo entre q es decir en este caso va a ser igual a q al cuadrado menos 9 q más 30 y el el costo fijo medio va a ser igual a 25 sobre q el costo el costo el costo total medio y el costo variable medio perdón hay un error aquí me están pidiendo el costo total medio esto debería ser el costo variable medio este es el costo variable el costo variable medio es el costo variable entre q aquí esto estoy dividiendo q3 entre q q2 entre q y 30 q entre q igual la función del costo total el costo total medio va a ser igual al costo total entre q en este caso va a ser igual al cuadrado en el 9 q más 30 más 25 q estoy dividiendo esta función entre q entonces va a ser esto pero con el costo fijo incluido 25 sobre q porque no puedo eliminar la q entonces ya tengo el costo total medio y el costo variable medio como obtengo el mínimo a ver este es paso 1 el paso 2 paso 3 voy a minimizar este valor primero voy a minimizar el costo variable medio y va a ser igual a la derivada del costo variable medio respecto a q derivamos esto derivamos esto y vamos a tener 2q menos 9 igual a 0 de aquí de aquí el valor de q es igual a 4.5 acá tengo 1 y acá tengo 2 y acá tengo 3 luego el paso 4 reemplazando valores 3 en 1 y encontrar este valor este valor es igual a 4.5 pero no he encontrado todavía el mínimo para encontrar el mínimo tengo que reemplazar este valor de q en la función del costo unitario es decir costo variable medio va a ser igual a 4.5 al cuadrado menos 9 que multiplica 4.5 más 30 entonces el costo total el costo variable medio va a ser igual a sacamos esos valores 4.5 elevado al cuadrado 20 puntos 25 más 30 50 25 50 25 9 75 9 punto 75 es el valor que hemos encontrado este mínimo es 9 75 bueno para encontrar el costo total medio hacemos el mismo procedimiento voy a tener que que borrar alguna pregunta hasta aquí chicos está todo bien todo bien todo bien 5 voy a borrar esto para ir cronógicamente como paso a minimizar el costo total medio derivar el costo total medio respecto al costo total medio que es esta función derivamos derivada de esto va a ser igual a 2Q menos menos 9 derivada de la constante cero menos 9 derivada de la constante cero esto va a ser igual a menos la constante sobre el denominador al cuadrado igual a cero esto de hecho la derivada 2Q menos 9 derivada de la constante cero derivada de una constante es una variable menos la constante sobre la variable elevada al cuadrado así esto lo ordenamos vamos a tener 2Q menos 9 igual a 25 sobre 4 al cuadrado multiplicamos todo por Q al cuadrado voy a tener 2Q al cubo menos 9 Q al cuadrado igual a 25 aquí puedo factorizar Q al cuadrado voy a tener 2Q menos 9 igual a 25 y vamos a tener dos valores Q 5 y Q 2 y Q 2 va a ser igual 4.5 y como ya tenemos nosotros el nivel mínimo del costo total del costo variable medio descartamos esta y este sería nuestro valor es decir el otro valor que hemos encontrado es igual a 5 este valor que le vamos a llamar 3 4 porque era 3 el anterior en el paso 5 reemplazamos valores reemplazamos valores 4 en en 2 2 el costo total medio va a ser igual a 5 al cuadrado menos 9 por 5 más 30 más 25 sobre 5 es decir que el costo total medio va a ser igual a a ver 25 más 5 30 60 60 menos 45 15 acá tengo 25 acá tengo 25 5 25 más 5 30 más 30 60 9 por 5 45 60 menos 45 15 hemos encontrado este valor que es igual a 15 como pueden ver aquí estamos aplicando este para determinar los mismos el mismo análisis que hemos hecho con tabla se puede hacer confusión bien chicos eso es todo como siempre ojalá haya sido claro y del agrado de ustedes mi enseñanza lo único que yo busco es de que el estudiante pueda asimilar lo básico y pueda pasar la materia en ningún momento yo quiero que se perpetúen conmigo se deben aburrir viéndome varios semestres a mí pero eso lo construye con su motivación con su responsabilidad etc entonces nos vemos ya en el examen final ya no hay ningún práctico solamente abóquense estudiar y analizar esos ejercicios que acaban de hacer y bueno para mí el examen final tendría que ser el lunes pero no van a querer entonces vamos a tomar el examen final el día miércoles miércoles damos el examen final y seguramente si hay un esfuerzo lo van a tener las notas el jueves y el viernes estaríamos dando el examen de segunda instancia es decir la próxima semana terminamos todo este chicos están en ustedes el aprobar la materia el día lunes les voy a dar su nota por si acaso no no pueden dar ustedes el examen final si no saben su nota entonces el día lunes nos vamos a buscar a conocer las notas con las notas del primer segundo parcial con cuánto están ingresando entonces eso es todo por hoy nos vemos el día lunes vayan estudiando chicos muchas gracias un placer ojalá todos pasen chicos ojalá adiós adiós